¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que le pone loca DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, toma, toma Dónde están las extremidades Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.